Venimos trabajando, somos parte realmente de un equipo y hemos podido avanzar en muchas cosas. Hemos podido avanzar en este tema soñado que era para nosotros avanzar sobre lo que es un punto logístico multimodal en General Güemes, que fue un convenio que firmó el entonces Ministro de Transporte, pero con la presencia del entonces Presidente de la Cámara de Diputados, hoy a cargo del Ministerio de Economía, Sergio Massa, avanzamos sobre el tema de la terminal de Güemes, avanzamos sobre muchas cosas, avanzamos sobre el tema de la red de ferrocarriles, hemos diversificado y también desde allí hemos estado trabajando con la CNRT, pero bueno, ahora queríamos formalizar este vínculo, poder seguir trabajando juntos y poder proyectar. Y lo hacemos en el marco de la presencia, de la incorporación de Juan Carlos Saumas como delegado de la CNRT en Salta, un hombre de nuestro equipo y creemos que, como les comentaba, esto va a servir para fortalecer el necesario control que deben tener nuestras rutas. La verdad que quien se mueve a través de las rutas ha visto cómo ha crecido la cantidad de vehículos, lo que significa hoy por hoy la autopista que va del cruce de Güemes aquí, la carga de vehículos que tiene la 934, las rutas de todos nuestros valles, el Valle de Calchaquí, el Valle del Erma, lo que significa el desafío del crecimiento de la minería en la provincia, que significa también no solamente una carga importante en términos de camiones, de vehículos, sino también hoy tenemos, gracias a Dios, mucho turismo que va a San Antonio de los Cobres, que luego se traslada y visita también la provincia de Jujuy, así que bueno, hay una inmensa labor para realizar. Mucho trabajo y también mucha colaboración y predisposición de los municipios y de las provincias. Recién les comentaba que estuvimos acá en plena pandemia cuando era muy difícil circular, pero había que garantizar justamente eso, la conectividad y la logística para que todas las localidades y provincias tengan los insumos para seguir viviendo de alguna manera como se podía. Por eso en ese momento era urgente este tipo de trabajo, hoy vos preguntaste por qué ahora, porque ahora de alguna manera la reactivación económica, las economías regionales pusieron de nuevo en predisposición de la provincia y de la Nación, Gustavo Sáenz y Alexis Guerrera, esta posibilidad de mejorar los convenios, pero también este agradecimiento particular de nuestro dirigente Sergio Massa, hoy Ministro de Economía. Salta es una cantera de dirigentes, bienvenido sea la Secretaría de Energía, una salteña en el Gobierno Nacional y también venir a agradecerle la posibilidad de contar con Juan Carlos Sauma como coordinador regional de la provincia de Salta a partir del mes de julio en la CNRT. La gran movilidad y conectividad que hay en la Argentina a partir del turismo, a partir de los países limítrofes, pero también a partir de la reactivación de las economías regionales. Esto nos involucra de lleno en los controles que tienen que ver obviamente con los seguros, las verificaciones técnicas, las licencias habilitantes, con todo lo que signifique seguridad y también la calidad de los servicios en materia de pasajeros. Recién un colaborador de ustedes en prensa nos decía que hemos llegado a casi el millón de consultas y de reservas de pasajes con discapacidad. Este es un logro nunca visto en materia de transporte, que el derecho a viajar también de las personas con discapacidad es un beneficio que articula la CNRT en toda la provincia y en toda la República Argentina. El tema trata de personas viene muy arraigado en la capacitación de nuestro personal en el ojo y en la predisposición y en la articulación con todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Por eso es muy importante este convenio con la provincia en la persona del Ministro de Gobierno, donde la capacitación y la articulación de municipios, provincias y fuerzas federales hagan que este flagelo de la trata de personas sea cada vez más limitado.